¿Cómo se cruza un luchador profesional las redes, así las cuerdas? Primeramente en un ring profesional. A ver, ¿cómo? Primeramente en un ring profesional. Este es un ring oficial en Malasia. Cálmate, cálmate, porque te estoy checando a la hora que quieras. Y la afición grita. ¿A qué van a poner? ¿La capa? Sí, sí. Ándale. Oye, no veo ni más. Ahora yo soy Flor Silvestre. A ver, ok, la afición grita. La afición grita cuando salte al pancracio, va. Oigan, ¿por qué no nos conseguiste más laquitos, Jordi? Los hubieran conseguido más laquitos. Te metiste mal, te metiste mal. Me metí mal, a ver, me metí mal, a ver. Bueno, primero le falta una cuerda, porque son tres cuerdas. Te digo que es de Malasia. Te lo metes por el medio. Ah, es por el medio, va, va. Grita, grita. Grita, grita. Él es plateado de plateados. El plateado Ramones. Y del otro lado, el hijo del santo. Ok, pero... Salud, salud, salud. La última vez. Yo lo que quiero es que en serio aprendan. No, no, no. Esto es algo didáctico, chiquillos. Tenga, tenga, tenga. A ver, no, no. No, deben de portarse mal ustedes. Vente para acá, bucanero Morgan. Vente para acá. El pirata Morgan era otro, ¿verdad? Mi tío. ¿Este tío, el pirata Morgan? Sí, sí. Oye, ¿de veras? Es descendencia de... Por eso soy rey bucanero, porque vengo de la descendencia de los piratas. ¿De veras? Del mejor luchador del mundo. ¡Ay, no, mamá! No, no, no. No, espérate, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Oye, ¿y tú no tienes...? ¿Cómo crees que te traté bien o no? No, bien, bien, bien. Somos amigos. Ok, vamos a empezar con la primera llave. Una llave básica. ¿Cuál sería? Por ejemplo, una bonita que todo el mundo conozca. A ver, la va a decir... ¿Shoker? Aquí, aquí. Pero despacito, Shoker. Es una llave que se llama la Universal. ¡Ey, Shoker, espérate! Se llama Universal. Universal. ¡No les tires! Pues si me estás estirando un buen... Y si le jala la pierna... ¡No, no, no! No, espérate, no, despacito. Si le jala el pie... ¿Cómo se llama, dices, hijo? Es la Universal. Universal. Si él te jala el pie hacia arriba... Sí. ...se convierte en la suástica. ¡Ay, no! Oye, perdón, Shoker, cuidado con sus partes nobles. Aquí está su esposa. ¿Cuál es? Ok. A ver, suástica. Oye, además de esto ya me fregó. A ver. ¿Cuál? ¿La siguiente? ¿Cuál? A ver, a ver, Bucanero va a ser una. ¿La siguiente? Despacio, Bucanero. ¿Cuál es la siguiente? ¿Me puedes agarrar la siguiente, por favor? ¿Es una llave que se va a hacer con dos personas? Con dos personas. Bueno, ¿qué? No está sin agua. ¿Tienes la llave dominado? ¿O tienes dominado? Al rival. ¿Qué hago, qué hago? ¿No lo más? ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama esta? ¡Ay, ay, güey! ¡Güey! Es una llave. ¡Ah! 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 Como el Cristo infernal. ¡Qué bonito se ve Adal haciendo su segunda llave! ¿Quieres la tercera? ¡Sí! Adal, ¿quieres tú tu tercera llave? Sí. ¡Eh! Ok, vamos a seguir. Ahora me toca a mí. Ok. Yo te voy a aplicar una llave muy famosa que el santo inmortalizó. Ponte boca abajo. ¡Ah, chico! Claro, no. Ponte boca abajo o te ponemos. Está bien que eres un ídolo de la lucha libre del cine, pero no soy tan fácil. Pues tu público va a hacer todo, Adal. Ok. ¿Le podemos quitar la capa? Oye, santo, pero por lo menos un besito antes. ¡Ahí te puedo... ¡Ahí! ¿Qué vas a hacer? ¿Con capa o sin capa? Sin capa, sí. Bueno, con capa. ¿Con capa o sin capa? Con capa, con capa. Como quieras. Con capa va a doler menos. ¿Con máscara o sin máscara? Sí. ¿Con capa? ¿Con máscara? ¿Con máscara o sin máscara? Mejor con seguridad, con máscara, por favor. Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mira, ya que tú tienes a tu rival en esta posición, el castigo es en la cintura, en los brazos y en la cabeza. No te la voy a hacer fuerte. Ok. Pero... Yo ya sé que a la bota te fregaste a alguien, ¿eh? ¿Cómo se llama? La de a caballo. ¿Lo sé? ¡Aguas, aguas! ¿Eh? El hijo del santo enseña la de a caballo, venga. Espérate, espérate, espérate. Andé bien. Así va despacito. Ahí está. Te sientas, ya que lo tienes en los brazos, te sientas en su cintura. No lo voy a hacer, pero te sientas y ya que lo... Y dejarás la cabeza. ¡No, no, 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 no! Ok. Creo que se merece un aplauso, Agal. Agradecemos a toda la gente de Lucha Libre. Muchas gracias, Jóker, un cañero. Voy a... Durante años, durante años, he estado en la Lucha Libre con mis compañeros satánicos, con el Hijo del Santo, con Jóker y con Bucanero. Hoy, después de haber terminado esta lucha, voy a revelar quién soy. Señores, un aplauso a estos héroes de la Lucha Libre. A Bucanero, a Jóker, al Hijo del Santo. La leyenda continúa con él y también con Satánico. Gracias, Satánico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, si tienen suegras como las del monólogo, ya se aprendieron cuatro nuevas posiciones. Gracias. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Gracias.